El próximo 7 de septiembre a las 6 de la mañana, concluye la veda de camarón en las playas de Nayarit y el sur de Sinaloa. Así lo informó el subdelegado de pesca en la entidad, Abelino Márquez Ortiz. Para el estado de Nayarit y principalmente el sur del estado de Sinaloa y todo el estado de Nayarit, a las 6 de la mañana del día 7 de septiembre se apertura la veda del crustáceo, la acción que nos va a permitir en estos días que faltan preparar todo el equipamiento, todas las embarcaciones, las aterrayas, definir los grupos de trabajo de las cooperativas, las zonas de captura y el cómo vamos a iniciar a las 6 de la mañana el banderazo el próximo día 7. Actualmente existen 36 permisos de pesca otorgados en el estado, el equivalente a cerca de 4.500 pescadores que podrán llevar a cabo la actividad. Márquez Ortiz dijo que para este año se espera una producción de alrededor de 5.000 toneladas del crustáceo. Tenemos 36 permisos de las cooperativas existentes con una población aproximada de los 4.500 pescadores y esto nos va a permitir posiblemente ya llegar a las 5.000 toneladas que estamos estimando para este año y que en este momento pudiéramos decir que las condiciones son las adecuadas. Los muestreos poblacionales nos dieron el resultado adecuado. Advirtió que se le decomisará el producto a toda aquella persona que sea sorprendida en actividades de pesca sin contar con el permiso necesario para llevarla a cabo y de reincidir en la práctica la unidad de transporte podría ser retenida por las autoridades correspondientes. Con imágenes de Javier Rosas e información de Rosy Tobar, reporto para Nayarit en síntesis, Diana Lamas Corona.